Bueno, estoy con Pascu, una genia chilena. Bueno, tocaste con el Palomar. Toqué con el Palomar, sí. Acá en los acústicos. Sí, un colo de mujeres. Sí, yo soy muy fan de su canción Pajarillo Negro, que es un adelanto, ¿no? Un adelanto, sí, de mi nuevo disco, que se va a llamar La Fuerza. Parece que igual que el tuyo. Bueno, pero... Sí, que sale este año el disco. Qué bueno. Y bueno, me gustaría que cuentes un poco qué te inspiró a hacer la canción y cómo la construiste, desde qué partí, qué te inspiró. Sí, bueno, en general este nuevo disco está como súper inspirado en el folclore, en Violeta Parra. Sí, en el folclore chileno. En el folclore chileno, sí. Es un guayno. Sí. Y que claro, yo como con muchas necesidades así musicales de lo que venía haciendo antes y todo, como que siento que este disco también es una respuesta a ese momento. Entonces, este es un disco más oscuro, que también tiene otras temáticas. Antes como que eran solo canciones de amor, ahora esta canción en específico habla acerca del feminicidio y bueno, como algo natural que creo que también nos está pasando a todas las cantautoras que de repente necesitamos como expresarnos al respecto y tratar de aportar un granito de arena desde lo que hacemos. Así que de ahí viene El Pajarillo Negro. Hermosa, hermosa canción. ¿Se te ocurrió acá en México? Llegando de México. Llegando de México. Bueno, gracias. Gracias a ti. Y ahora invitamos a todos a escuchar, yo después como lindo. El Pajarillo Negro. Ok. Porque es una canción hermosa, hermosa. Gracias, paz. Chau. Adiós. Adiós. Gracias.